Hola, me llamo Anaís Beneses Llibería, soy de Rasquera, de un pueblo de la Ribera del Ebro. Estoy estudiando en el Instituto de Hostelería de Hortosa, que está en Tortosa, y hoy os vengo a presentar mi tapa para el concurso Jamechef. Luego he hecho esto, que es el cheesecake, que está hecho con nata hervida, y cuando ya ha estado, le he puesto gelatina, y luego le he puesto filadelfia y azúcar. Y lo he puesto en el congelador, y luego la he desmoldado, que aquí está, desmoldada, y le he hecho un baño con gelatina de fresa. Ahora os enseñaré cómo se termina. Ahora le voy a hacer una decoración con chocolate blanco. Y ahora, por terminar, le voy a poner unas fresas que están bañadas con chocolate. Y esta es mi etapa para el concurso. Muchas gracias.